2 menos cuarto, 1 y 47 como prefiráis. Estamos en el barquito. Nos vamos de Topola. Han sido 400 rupias y vamos hacia el otro lado. Creemos que nos han entendido que nos van a dejar allí y ya está sin retorno. Nadie nos ha hablado de guía, nadie nos ha hablado de nada en este momento, así que no nos vamos a llegar. Vamos con el señor Srexmanik y voy a echarle una mano, voy a ponerme ya a remar con él si me deja. La pausa y a ver si voy a intentar convencerle.